11 de la mañana con 11 minutos en todo el país, estamos a través del canal 11 de Punta del Este, vamos a darle la bienvenida a nuestros compañeros del móvil, Laura Fernández, Marcelo Viewroom, ¿cómo estás Laura? Buen día, adelante. Buen día, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Saludo también para la audiencia. Estamos en una mañana, que te digo, rarísima, salimos del canal y dijimos con Marcelo Viewroom, bajó un poco la temperatura, pero tampoco tanto, digo, verás que no tengo ni abrigo, dejé la campera tirada por ahí. Cuando veníamos de camino hacia Maldonado, empezó a llover, dijimos, bueno, se viene la lluvia tan esperada, llegamos, estamos frente a Inaú Maldonado por 18 de julio y paró, o sea que el tiempo está rarísimo. Desde el canal acá, que son pocas cuadras te podría decir, hemos pasado por varias estaciones, por decirlo de alguna manera. Estamos frente a Inaú Maldonado porque se está realizando en este momento una reunión muy importante con integrantes de la Junta Nacional de Drogas, seguramente en un ratito vamos a tener la palabra del coordinador aquí en Maldonado, Eduardo Rodas, que nos va a contar de qué se trajo esta reunión tan importante que estaba por terminar en unos minutitos nada más. Y mientras esperábamos, paramos aquí enfrente, está la Junta Departamental de Maldonado también, nos detuvimos a mirar, que el tiempo estaba, bueno, como te digo, el cielo encapotado y demás, y nos encontramos con alguna de las margaritas que fueron plantadas el 20 de mayo. Margaritas que algunas quedan, otras fueron volándose, margaritas hechas en papel, todas con la falta de uno, me voy a cruzar acá, mirá, todas con la falta de uno de sus pétalos, es lo simbólico de cada 20 de mayo, y bueno, algunas fueron quedando. En este lugar, que es también donde está la placa homenaje a Horacio Yelos Bonilla, por supuesto también con su foto recordándola, mayo, el mes de la memoria, dice una de las margaritas que están dibujadas aquí. Y bueno, esto es parte de lo que te podés encontrar en distintos lugares de la ciudad que fueron plantándose estas margaritas el 20 de mayo, desde bien temprano en la mañana, y que bueno, que todavía algunas van quedando. Obviamente que por el tiempo, la lluvia, el viento también hace que estas flores de papel se vayan, se vayan rompiendo. Pero bueno, queríamos mostrarte también lo que sucedía acá, uno de los rinconcitos, como te digo, de la ciudad, hay varios, seguramente has visto, si vas recorriendo Maldonado, en alguna que otra rotonda, encontrás estas margaritas plantadas de forma simbólica, como se hizo el 20 de mayo, en recordación, digamos, de lo que es el mes de mayo, el mes de la memoria, en busca de verdad y justicia. De esta forma, Marce, nosotros volvemos contigo. Y en un ratito nada más, nos reencontramos para contarte qué es lo que está sucediendo en INAHU. Nos vamos a quedar por aquí, esperando que esta reunión termine, para poder tener entonces la palabra de Eduardo Rodas, y que nos cuente qué se resolvió en esta reunión. Muy bien, justamente el detalle de la placa que estaba mostrando Marcelo Birno recién, que hoy hace fecha de colocada esa placa, fue el 25 de mayo del 2001. Hoy se cumplen 22 años de colocada esa placa allí, en ese monolito, recordando a Lexedil Horacio Geló Bonilla, detenido y desaparecido en Maldonado. Gracias Laura y Marcelo, volvemos con ustedes dentro de un ratito. Antes de pasar nuestro entrevistado, quiero agradecer a Armando Coafer por cortarme el cabello. Gracias Johnny, gracias Armando. Están en Itusaingó 861-BIS, casi Dodera. El teléfono es 4223-4915, para que puedas agendar tu turno. Un amplio horario de atención, excelentes productos de primera calidad. Muchas gracias a Armando Coafer por cortarme el pelo. Y le damos la bienvenida a un potencial cliente de Armando Coafer, el doctor Mateo Fabra. ¿Cómo estás Mateo? Escuchame, estoy haciendo el PNT y estás metas en morisqueta, y yo te la cobro. Armando va y muere conmigo, se funde conmigo. No, pero tenés pelo, o sea, de dejártelo crecer, podés llegar a tener melena vos, Mateo. Sí, he soñado con eso, he soñado con eso. Y ahí te dijeron, dale a andar a regular, respetate. Voy a pasar por lo Armando. Mateo, vamos a ponernos serios porque la temática que vamos a abordar hoy, yo lo adelantaba a los televidentes, la gente se queja de la policía, de los fiscales y de los jueces, todos tendemos a enojarnos con los jueces y los fiscales, recién lo hacíamos con el caso de esta niña de 11 años que murió en 33, y la pena que le dieron a los tíos es un chiste, ¿no? Entonces nos calentamos con la jueza, con la fiscal, o con el juez y el fiscal, cuando en realidad ellos lo que hacen es aplicar la ley que tienen. El problema está en el sistema político, vos lo has dicho muchas veces, en la redacción de las leyes. De todas maneras parece que esa aplicación no llega a conformar, porque tendría que haber como un plus, no es que actúen por fuera de la ley, pero tiene que haber alguna otra, algún otro recurso dentro de la ley que permita dar un castigo más acorde al delito que se comete. Sí, lo que tú dices es correcto, y el castigo acorde al delito cometido es el que se aplicó en este caso. A ver, empecemos de cero. En la estructura social nuestra tenemos una serie de leyes, un montón de leyes, tenemos 20.100 leyes o más, tenemos un montón de códigos, tenemos un código de proceso penal, tenemos un código penal, ese código penal, junto con el código de proceso penal, se utilizan para castigar a las personas que violan la ley, a las personas que cometen un delito. En este caso, como siempre digo, yo no puedo hablar del caso en particular, porque no conozco, incluso busqué información, a ver si ya habían bajado la sentencia, en la página de la Fiscalía General de la Nación, o en la Suprema Corte, no está todavía la sentencia, seguro no está firme ni nada, pero a veces la publican igual, pero no la encontré. O sea que lo que tenemos hoy es la información de prensa, que es lo que vamos a utilizar para ver si podemos tratar de arrojar un poco de luz sobre esto para que la gente comprenda, para que la gente entienda cómo funciona. Entonces lo mejor es, antes de ir al ejemplo concreto, vamos a decir, bueno, en nuestro sistema, en nuestra sociedad, tenemos una serie de instituciones, una serie de elementos del Estado que tienen una determinada misión, una determinada función. Ante la ocurrencia de un delito, ahí interviene la Fiscalía para hacer toda la investigación, que la hace con la ayuda de la policía, antes la policía colaboraba con el juez, ahora la policía colabora con la Fiscalía, y Fiscal y Policía, juntos, ambos, realizan la investigación del hecho que en principio tenemos que considerar, bueno, aparentemente hay un delito, bueno, vamos a investigar. Entonces el fiscal asume la responsabilidad de la investigación, da las directivas a la policía, hay muchas cosas que la policía ya hace sin necesidad del fiscal, porque ya conoce cómo funciona, bueno, todo eso. Primera etapa del proceso, la Fiscalía con la policía investigando un hecho. Por eso es que a veces pasa que un hecho que se cometió hace cuatro o cinco años recién se aclara ahora. ¿Por qué? Porque no se podía encontrar la prueba, porque se demoró mucho en conseguir un testigo, porque por un montón de razones, digo, hay casos en que los testigos y las pruebas están ahí y se resuelven enseguida. Como ponemos el ejemplo siempre del individuo que roba un desodorante o que roba una botella de whisky que en el súper están las cámaras, los testigos, el guardia de seguridad que les detuvo, la cajera que lo estaba viendo, una señora que estaba parada al lado de él cuando robó. Tenemos todo ahí en el momento, creo que en cinco horas eso está resuelto. Otros casos ni siquiera tienen resolución. La muerte de Mateo Guttalek, que tristemente la pongo como ejemplo siempre, porque es una cosa que ocurrió, es un hecho gravísimo y lleva años, creo que lleva como nueve, ocho, nueve años y eso está sin aclarar. O más. Fue de 2008, bueno, ahí está, por ahí. Pero son, estoy poniendo ejemplos para que se comprenda por qué en algunos casos las cosas se aclaran enseguida y en otros casos no. Otro elemento fundamental en este juego de la justicia son los jueces, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? El juez, con el nuevo sistema que tenemos nosotros, nuevo sistema penal, nuevo porque es de 2017, pero tiene seis años ya, casi, el juez adquirió otra forma de trabajar, adquirió otro estatus dentro del sistema, de forma tal que el juez es el que imparte la justicia que pide el fiscal. El fiscal aceptó a la investigación del caso. El fiscal es protagonista ahora. Son todos protagonistas. Pero cuando llega el juez ya está cocinado el asunto entre la fiscalía y la defensa de la víctima. Y sí, en algunos casos sí, pero el trabajo de todos es importante. Un mal procedimiento policial puede ser nefasto. Un mal desempeño de un fiscal puede ser nefasto, igual que el mal desempeño del juez. Por eso, todos tienen en su área, en su área, en el ámbito de su responsabilidad, tienen una tarea muy importante y son muy responsables y es muy importante el trabajo de la policía como el trabajo de la fiscalía como el trabajo del juez. El juez está esperando ahí en su despacho, viene el fiscal y dice, mire, ocurrió un delito, hicimos la investigación, yo tengo acá a la persona involucrada, tengo la prueba y quiero, por tanto, que esta persona, por haber cometido este delito, se lo castigue con tal pena. ¿Qué hace el juez? Se fija la prueba que aporta la fiscalía, le pregunta a la persona que está acusada a ver qué tiene que decir para que haga su defensa y en función de las pruebas que aporta la fiscalía y en función de las pruebas que aporta el indagado, el denunciado, el investigado o el imputado, como le quieran llamar, en función de eso aplica la ley y de acuerdo a la prueba que haya va a aplicar la ley de acuerdo a lo que dice el código, porque el juez no aplica la ley de acuerdo a lo que a él le parece. Por suerte, los jueces no son justicieros que dicen, bueno, a esta persona por lo que hizo le voy a dar tanto. No, porque ese le voy a dar tanto está perfectamente regulado en la ley. ¿Te puedo interrumpir un segundito? Por supuesto. Porque analizando el artículo vinculado a la muerte de esta niña de 13 años, la fiscal Alicia Abreu se llama, llegó a un acuerdo con la defensa de los acusados y salió a explicar el porqué, porque le cayeron, bueno, el acuerdo, el intercambio de figuritas que decía el otro día el diputado Gustavo Subía. La mujer fue condenada a tres años de penitenciaria de los cuales dos tras las rejas y uno en régimen de arresto domiciliario total. Los delitos que se le adjudican son omisión a los deberes inherentes a la patria potestad, violencia doméstica y homicidio culposo. El hombre, una pena de un año, un mes en la cárcel y el resto en libertad vigilada por cometer un delito de violencia doméstica agravada. Las redes sociales explotaron con esta condena porque dicen, bueno, esto es una sucesión de hechos que llevaron a la muerte de la niña y es un homicidio. O sea, tu impericia, imprudencia, negligencia y responsabilidad derivan en la muerte de la niña. Por lo tanto, o sea, yo voy manejando y te pecho a vos y te pecho y te caíste y pegaste la cabeza contra el cordón. Bueno, está bien, fue un pechado con lesiones. Está bien, pero resulta que la persona termina muriendo. Soy responsable de homicidio. O sea, eso, jueces y fiscales que hayan y que me expliquen lo contrario, no lo voy a entender. Termina en homicidio. Bueno, en este caso lo mismo con una niña de 11 años y la magistrada explica que para llegar al acuerdo se suele contemplar el delito que tenga la pena máxima dentro de los mínimos establecidos, ahí ya la gente se pierde, haber delito de pena máxima dentro de los mínimos establecidos, en este caso fue el delito de violencia doméstica que por ser agravado tiene una condena mínima de 8 meses. Yo tengo que tratar de transar, ya cuando me están hablando de transar, cuando hay una muerte por medio, ¿qué vas a transar? ¿Qué tenés que transar? A ver si te mando a la horca, la cadena perpetua o al paredón de fusilamiento, ¿no? Porque otra cosa para transar no hay. Tengo que tratar de transar con un mínimo de 8 meses de prisión, dijo la fiscal y agregó que el hecho de que ambos integrantes de la pareja fueran primarios le permite a la defensa pedir la libertad de aprueba. Yo elegí porque entendí, porque me parecía justo, dice la fiscal, aunque sí podemos decir que no fue tan justo la visión de la gente y la mía particular también, o sea, se desdice. O sea, acá dice, yo entendí porque me parecía justo y después dice, sí, la gente y yo pensamos que esto no es justo, que se cumpliera una condena por privación de libertad. Propuso a los agujados defensores la pena de 3 años para la mujer, la única contrapropuesta que presentaron fue pedir un año de estos 3 con prisión domiciliaria. En ningún momento de esta negociación, de esta tranza, puede haber, que prime el sentido común de decir, acá hubo una consecuencia de homicidio, o sea, no puede ir un mes a la cárcel el tipo y la mujer un año o dos a la cárcel. O sea, eso rompe todos los esquemas de razonamiento de la gente, por más que todo la explicación que vos estás dando, que el juez, que el fiscal, que bueno, qué es lo que dice la ley, pero no hay alguna forma de decir, sí, esto es lo que dice la ley, pero, como acá hubo un agravamiento por la muerte de la niña, la permanencia en el tiempo de las torturas, de los trabajos forzados, de los castigos, bla, 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 con consecuencia de muerte, lamentablemente esto que era medio de Alicia en el País de las Maravillas se transformó en una condena grave por homicidio 30 años de cárcel. El razonamiento que tú haces y que es compartido por mucha gente incluso hasta por mí, porque yo como padre, como abuelo, el sentimiento mío es el mismo, exactamente el mismo, es correctísimo y fue lo que se hizo. No estaría entendiendo. No estaría entendiendo. Y no fue lo que se hizo porque va un mes a la cárcel. A ver, la fiscal y el juez hicieron lo que pudieron para aplicar la pena más alta que existe para ese caso. A ver cómo se entiende eso. Es tan sencillo, es tan sencillo de entender, hay una ley que dice que para este caso, en esa circunstancia, con la prueba que hay, con los elementos que hay, con lo que pasó, las penas que se le pueden aplicar a esta gente son esas que se le aplicaron. Sigo sin entender. ¿Cuánto es la pena de homicidio en Uruguay? Homicidio culposo. Ahí. ¿Qué es? Yo no tuve intención de matarla. No conozco el caso. No conozco el caso. El homicidio culposo es cuando una persona termina quitándole la vida a otra sin tener intención. ¿Sería este caso? Sería este caso. Y eso es un atenuante. Ay, no tuve intención. Yo la tenía maltratada, trabajo forzado, la reventaba con una caña, la cierra de la maíz, no le daba de comer, no le llevaba al médico, no tuve intención de matarla. ¿Eso es suficiente? ¿Es válido? ¿La justicia lo toma como válido eso? Para la ley, sí. Nos vamos a extinguir, sin duda que nos vamos a extinguir. Para la ley, sí. Y acá lo que estamos hablando es de la ley. Si por mí fuera, esta gente lo que merece es cadena perpetua. Ya está. Yo lo he manifestado miles de veces. Para este tipo de delito, cadena perpetua. Cadena perpetua. Y que el sistema carcelario se autosustente, obviamente, ¿no? Me le pongo cadena perpetua. Después lo tengo que mantener, me sale más caro que... Entonces, no, la sociedad no tiene por qué cargar con este tipo de cosas. Que labure, que se plante su papita y se haga su pan para comer y si no, moriste de hambre, hermano. Cadena perpetua. Ya está. Cadena perpetua. Esta gente no puede estar en la sociedad, porque esta gente no merece vivir en la sociedad que nosotros queremos vivir. Claro. Una sociedad en paz, armoniosa, donde se respeten unos a otros, que los niños se cuiden, igual que los viejos. A ver, por favor, esta gente no puede estar en la sociedad. Entonces, cadena perpetua. Pero no tenemos cadena perpetua. El homicidio culposo se castiga con hasta ocho años de penitenciaría. Ocho años. El máximo. El homicidio culposo, el mínimo de seis meses, hasta ocho años. ¿Sabes lo que dice la ley? El máximo, ocho años, para aplicar, solo se justifica si existe la muerte de una persona y la lesión de varias. En este caso, hubo la muerte de una pobrecita, chiquilina, de once años, pero no hubo lesión de varias personas. Quiere decir que, el máximo, ahí ya la ley te está diciendo que no le puedes aplicar ni ocho años. Es lo que dice la ley, lo que dice el código. Es lo que tiene que respetar el juez, es lo que tiene que respetar el fiscal. ¿Y por qué no hay piquetes en el Palacio Legislativo para pedirle a los políticos que borrame eso de los heridos varios? O sea, con que haya una muerte ya está, por favor, que vayan con pacarte y bombo. ¿Por qué no hay? Vamos a la ley, que es lo que estamos analizando. Seis meses a ocho años, el máximo solo se justifica cuando existe la muerte de varias personas, en este caso hay una, o sea que el máximo no se puede aplicar, o cuando existe la muerte de una y la lesión de varias. De forma tal que el máximo, ya la ley le está diciendo al juez, mire que ocho años usted no puede poner, por más que quiera. Ahí le pregunto a un compañero ¿para qué están los jueces entonces? Pero los jueces están para aplicar la ley. Sí, es un trámite administrativo que lo haga otro. Llámale como quieras, pero si no tengo el juez. Pero ¿cuál es el rol de un juez? Un juez siempre fue asociado a la palabra justicia. El juez... Ese es el error. El juez no está para hacer justicia. Si el juez estuviera para hacer justicia... ¿Para qué está el juez? Para aplicar la ley vigente. Bueno, y aplicar la ley no es una forma de hacer justicia, supuestamente. ¿Para qué está la ley? La ley está para hacer justicia. Hacer justicia es una cosa. No, no, no. No lo ponemos por nada de acuerdo. Hacer justicia es una cosa y aplicar la ley es otra. Que a nosotros no nos conforme la ley vigente porque las penas terminan siendo una cosa de risa, a mi tampoco me conforma. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Cuál es la solución que es lo que a todos nos desvela? Cambiar la ley. Cambiar la ley. Porque los jueces y los fiscales no pueden hacer otra cosa, o sea, no hay forma porque como decía un compañero, ¿qué les corre por las venas? ¿Hielo? No hay otra forma. Está bien que, ojo, ojo, no estoy diciendo que un juez trabaje a emociones y a corazón caliente a decir a vos, hijo de tu madre, y a otros, ay pobrecito. No, el juez tiene que aplicar lo que dice la ley. ¿Es lo que hicieron? Estamos de acuerdo. El juez tiene que aplicar la ley vigente. La ley vigente dice que no puede aplicar más de ocho años. Está, más de ocho años. No puede aplicar más de ocho años porque no hay una muerte y varios heridos. Porque no se están dando las condiciones que la ley exige para aplicar ocho años. Que nunca nos toque, no, Dios no lo permita, que nunca me toque una situación así. Estoy seguro de que muchos piensan lo mismo. Yo no sé cómo respondo. No, no, yo también pienso igual que tú. Y más, frente al hecho en sí, ¿no? Frente al hecho en sí. Y más, ante un fallo de la justicia semejante, que es una tomada de pelo, es una burla a lo que significa la, no sé qué, de la gente. Yo lo que quiero dejar en claro acá, yo lo que quiero dejar en claro acá es lo siguiente. Acá no hay que cargarle la responsabilidad al juez, ni cargarle la responsabilidad al fiscal, ni a la policía, ni al sistema. Acá la responsabilidad absoluta, absoluta, y lo he repetido hasta el cansancio, la tiene el sistema político por permitir que las leyes vigentes en este país sean de esta, de esta categoría. Pero no tuvimos una reforma del Código Penal. Todo lo que tuviera. La reforma del Código Penal, la luz, una cantidad de cosas. Hoy es 25 de mayo de 2023. Hoy, la ley vigente dice lo que te dije. El juez en un homicidio culposo como este no puede poner más de 8 años y ni siquiera 8 años puede poner porque tiene que ir para atrás porque no hay varias personas muertas ni hay un muerto y varios heridos. ¿No se decía cuando se aprobó el Código de Proceso Penal tenemos un Fórmula 1? Sí, se dice en muchas cosas. El problema era que tenemos un Fórmula 1 y no tenemos plata para pagar la patente porque no había recursos. Bueno, está bien, eso me parece que es un debate que se da en otro, va por cuerda separada utilizando términos jurídicos. La pregunta es, ¿no tenemos un Código de Proceso Penal pero de avanzadísima? ¿Esto es de avanzadísima? Esto es Código Penal no del Proceso Penal. Está bien, está bien. Tenemos un Código Penal y un Código que explica cómo usar ese Código Penal. Y el Código que es la herramienta y el manual de cómo manejar el auto. Sí, si tú quieres cambiarle la rueda al auto necesitas un gato y una llave de cruz. Bueno, el auto es el Código Penal y la llave de cruz es el Código del Proceso Penal. Es la herramienta que yo utilizo para cambiar esa rueda. Acá lo que tiene que quedar en claro es que lo que hizo el juez, lo que hizo el fiscal, la investigación que se hizo, todo está acorde a la ley. Acá se cumplió la ley. El juez lo que hizo fue cumplir la ley. No podemos responsabilizar al juez por este mamarracho de condena. La condena que esta gente merece desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del ciudadano, tiene que ser mucho más severa. Mucho más severa. No puede ser de ninguna manera porque no tiene ningún sentido que dos individuos que dejan morir una criatura que encima la golpean, le pegan, la hacen trabajar hasta altas horas de la noche, no le dan ni de comer, ni siquiera la atienden cuando se enferma. No es posible, pero no cabe en la cabeza de nadie que el castigo para esa gente sea el que se le aplicó. Eso desde el punto de vista del sentido común, de la razón, de la humanidad. Pero el juez no puede estar en ese plano. El juez está en el plano de la ley vigente. ¿Y qué hace el juez? Aplicar la ley vigente. ¿Qué es lo que está mal? ¿Será que tenemos un sistema político a la altura de circunstancias? No. Porque se supone que son políticos que tienen que dominar temas cívicos, temas penales, tienen que ser prácticamente abogados para la redacción de leyes que después nos rige la vida de todos. y sin embargo vemos un sistema político con cero rigor de idoneidad porque un político con militar y ser fiel a la causa alcanza para que termine siendo diputado, senador, ministro, algún cargo de confianza en el gobierno, o sea, con eso alcanza y ahí no tenemos en cuenta la idoneidad que tiene un político para nada más ni nada menos que estar sellando el futuro de una familia, el futuro de una criatura o haciendo justicia porque en realidad los políticos capaces o incapaces son los que le dan los insumos y le dicen a la justicia cómo, esta es la ley, justicia, toma, manejate con esto que nosotros hicimos con o sin capacidad. Es lo que yo he tratado de explicar desde siempre, los jueces no necesitan que yo los defienda porque, y los fiscales tampoco, lo que tiene que quedar claro a la gente, a la ciudadanía, al televidente es que acá hay un solo responsable de todo esto y es el sistema político. ¿No? Lo ha dicho Subía con el que muchas veces he discrepado y que hasta hemos discutido, Subía en algunas cositas tiene razón, la justicia es un es un canje, es un negocio, el cambio de figurita. deja de ser justicia. ¿No? Si acá merecemos una pena más severa y no se dio porque llegamos a un acuerdo, porque llegamos a un arreglo, porque no podemos ir a juicio, porque la fiscal dice si voy a juicio no voy a poder probar nada, entonces antes de que se vayan absueltos porque no pude probar nada, prefiero castigarlo aunque sea con huraño. Una vergüenza, la verdad. El sistema está diseñado por el sistema político. Es a los políticos a quienes debemos reclamarles la existencia de este tipo de normativa. Lo que está mal acá es responsabilidad. Vamos a ensayar hoy con el primer legislador que vamos a tener. Bueno, ya hemos hablado muchas veces de este tema con Mateo, pero hoy nos visita justamente un diputado del Frente Amplio que viene por otros temas, pero vamos a aprovechar a plantearle esto, a ver el que opina, a ver si obtenemos una respuesta de un mea culpa, una autocrítica, un reconocimiento de que sí, realmente tendríamos que hincarle el diente a este tema o aquello de que ah bueno, pero eso está en tal comisión y yo no tengo nada que ver y vas hablando y vos no tenés nada que ver y vos tampoco y vos tampoco y vos tampoco y como que... Y estoy completamente... Santo Pilato, Poncio Pilato. Estoy completamente dispuesto y esto no es un reto ni nada por el estilo, estoy completamente dispuesto a debatir con quien sea que venga y se siente ahí y lo conversamos. Vamos a pensarlo, está buena esa idea, me gusta. Para esclarecerle a la gente, para esclarecernos, me incluyo. Sí, yo ya lo tengo claro. Está bien, no, yo no, 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 o sea, no me cierra, o sea, cuando veo los resultados, viste, cuando en el liceo hacías un trabajo y el profesor lo agarra y decías, no, no, véalo porque eso está mal. Yo lo miro y a mí los resultados no me dan, o sea, y una explicación tuya profesional con conceptos sólidos y profesionales tampoco me cierra. Lo importante es que lo hayas entendido, no que lo aceptes ni... Lo que entiendo es que es un desastre, punto, lo que entiendo es que está mal, lo que entiendo es que no sea. Entonces entendiste. Sistema político, listo, pero esto está mal, sin duda. Mateo, un gustazo estar contigo como siempre. El gusto es para mí. Señores y señores, pausa 11.39, ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!